¿Qué animalito te gusta más, Vitrolita? Ay, a mí me gustan los conejitos. Son tan divinos con esas orejas de burro, como tu hermanito. Mi hermanito no es conejo. No, pero en la escuela es bastante burrito. Bueno, tenés conejito, Vitrolita. Sí, tengo uno de trapo, pero está todo rotito. Se le sale todo el relleno. Y además no me gusta porque no come. Pero mi mamá me va a llevar al campo y me voy a traer uno de verdad. Lo voy a llamar Rabanito. El gallito me está llamando. Me tengo que levantar. Quiero correr por el campo. Y un conejito a buscar. Mamita me llevó al campo para que tomara sol. Y allí encontré un conejito neglito como el galvón. Le quise poner un nombre que no le quedara mal. Y me gustó Rabanito. Y así lo voy a llamar. Rabanito, Rabanito. Rabanito, ¿dónde está? Rabanito, como es negro, muy negrito, no se ve. Rabanito, 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 ven aquí. Zanahoria y lechuguita y verdurita te daré. Rabanito es un conejo que no quiere hacerme caso. Por eso yo tengo miedo que lo maten de un balazo. Y otro día un cazador, a Rabanito alcanzó. Le sacó las orejitas. ¡Ay, mamita, cómo quedó! Rabanito, 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 ¿dónde está? Rabanito sin orejas, sin orejas, no se ve. Rabanito, 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 ven aquí. Y si no soy conejito, muy solita te daré. Para todos los niñitos que escucharon mi canción, no hagan como Rabanito, que me desobedeció. Hagan caso a su mamita y nunca sé por qué mal, porque igual que Rabanito sin orejas te daré.